El 19 de abril de 1943, murieron 688 judíos. Berlín, Auschwitz. El último tren, Auschwitz. ¿Cuántos? Unos 700. Ministro Goebbels y ministro Schwepper-Wohl, listos para dar un regalo a nuestro Führer. Un Berlín libre de judíos. Cerca de 7,000 ya han sido removidos hasta ahora. Es el momento de desaparecer a todos. Empezaremos esta noche. Entonces será esta noche. Mientras más, rápido mejor. Mamá, ¿qué está pasando? ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos a sus casas! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Búscales hasta el último rincón! ¡Sí, señor! ¡Allá abajo! ¡Justo ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Láganse! ¡Depisa! ¡Láganse! 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 Escuche, tienes cinco minutos para empacar sus cosas. ¡Láganse! Debemos darnos prisa. Ponte tus zapatos, hija. ¿Cómo puede ocurrir esto, Henry? ¿Henry Newman? Sí. No te preocupes, pequeña. Todos van a ir a un lugar muy seguro, donde mamá y papá puedan trabajar para ayudar a acabar con la guerra del país. ¿Por qué no puedan trabajar mamá y papá en Berlín? Ni nada. Será mucho más seguro en el lugar que vamos. Sobre Berlín están cayendo muchas bombas. ¡Busquen por todas partes! ¡Qué es aquí! ¡Que no se esconde a nadie! ¡Es un respaldo! ¡Mira! Por suerte lo encontré. ¿Lo encontraste? Sí. Es mi smoking. Sin ese smoking, yo no soy nada. Es mi ropa de trabajo. No necesita nada de eso. Desde luego lo necesito. Me sé un montón de chistes. Solo dígame un tema y le diré uno. Suenan las sirenas del ataque aéreo. Escucho gemidos. Todo el mundo está en movimiento hacia los bunkers. Con excepción de un anciano que está buscando algo. Alex, deprisa, grita a su esposa. ¿Qué estás buscando? Mis dientes postizos, le grita de nuevo. Olvídate de ellos, por Dios. ¿No ves que nos harán picadillo con esa bomba? ¡Este es un muro falso! No, es un muro falso. Todos los apartamentos son idénticos, pero esta habitación es más pequeña. Es una pared falsa. ¿Qué vas a hacer? Soy médico. Soy obstetra. Traje miles de niños alemanes al mundo. Mamá, ¿no podemos decir que acaramos con la bomba? No en este momento. Tiene suerte. Su bebé tiene una gran hermana en ella. ¿Está solo? Mi padre es el Dr. Friedlich. Somos los Números. ¡Espera! ¡Espera! ¿Cuál es su nombre? ¡Recuérdate! Aaron. Seguro están aquí, esos judíos. Podría apostarlo. ¡Lo sabía! Perra, ponte esto. Podría ser la última vez que tocas el mink. Conserve las pieles. Déjenos ir. No me sirven. Puedo conseguir mucho más. Joyas también. Por favor, déjenos ir. No me insultes, judío. Está bien, está bien. Por lo menos déjenos ir. ¡Se lo ruego! ¡Ella no merece morir! ¡Jurgo judío! ¡Abusando de los buenos alemanes! ¡Eso no es cierto! ¡Es buena persona! ¡Ah, ya escucharon! ¡Un santo judío! Heredé todo de mis padres. ¿Y quiénes fueron sus clientes? Alemanes, judíos y cristianos. Por favor, sean pacientes. Obtendrán alimentos y bebidas en el tren. Por favor, sean pacientes. Obtendrán alimentos y bebidas en el tren. Por favor, sean pacientes. ¿Alimentos y bebidas? ¿Sabes a dónde nos envían? No, Jacob. Nadie sabemos. He actuado en muchas ciudades. Las conté y son más de 300. Desde pequeñas ciudades a las grandes óperas. Reyes, reinas y príncipes. Todos ellos han reído con el judío Jacob Nochik. A todos les gustó mi arte. Aunque hubo algunos que no se rieron. La mayoría sí, pero no a estos fascistas. Es el único pueblo... Cierra la boca. Es el único pueblo en la tierra que no tiene ningún sentido del humor. Por favor, sean pacientes. Obtendrán alimentos y bebidas en el tren. ¿Henry Newman? Sí. Alba Rosen. Señora, ¿puedo hablar con usted? Vi cuando golpeó a Lehmann. ¿Cuándo fue eso, señor? ¿Hace diez años? Eso ya es pasado para mí. Tengo una sierra de cuchilla en el equipaje. Quiero estar seguro de que alguien ayudará. Estoy con ustedes. Por favor, sean pacientes. Obtendrán alimentos y bebidas en el tren. ¿Son hermanos? Manny y Dori Gerber. ¿Puedo preguntarles algo? Ya estoy aquí. No era... nada importante. Gabriela Hellman. ¿Qué tal? Mucho gusto en conocerla. Un placer, Jacob, no es chiqui. Atrás, atrás. ¿Qué pasa? Por favor, púngase atrás. ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! No se abstendrá de beber solo porque nuestro Führer lo hace. Si mi madre olía al alcohol en mi aliento, me mataba. Bueno, no la veo a ella, ¿cierto? ¿Cuántos hay? Son 668. Y ahora ellos son su problema. Unos cuantos días en el tren no son problema. Pero es una gran responsabilidad. Con este transporte, nuestro querido Berlín quedará casi libre de judíos. Puede contar conmigo. Será mi regalo para el Führer por su cumpleaños. ¡Aguila! ¡Aguila! Pero, mamá, los trenes son para los animales. Es época de guerra, niña. Será un viaje de placer. Ya verás. ¿Por qué ellos tienen armas? Para protegernos. ¡Entren ordenados! ¡No impusen! ¡Entren todos! Entra. Entra. ¿Y los vagones de ganado? No, quédate aquí. ¡Suéltame! ¡No, no entraré ahí! ¡No entraré ahí! ¡Ve a dónde va ese tren! ¿Creen ustedes de verdad que se van a trabajar? ¡Esos vagones nos van a la muerte! ¡A la muerte! ¡Lía! Tranquila, por favor, por los niños, para que no tengan miedo. El fin se acerca. El día de hoy. Ven. El camino hacia el Señor no es así. Es la señora Salma, la esposa del carnicero. ¿Cómo puede el mundo entero permitirlo? ¿Cómo puede el mundo entero permitirlo? El camino hacia el Señor no es así. ¿Cómo puede el mundo entero permitirlo? ¡Cállese! ¡Alto! ¡Regresen allá! ¡Rápido! ¡Regresen! ¡Rápido! ¡Porque quiero libertad para el pueblo! ¡Porque quiero ser feliz con el Señor! ¡Un grito eterno sale del fondo de mi corazón! ¡Sara! 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 ¡No! 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 ¡Vamos, muévanse! ¡Súban al vagón! ¡No! 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 ¡Ayuda con él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Permítanme pasar! ¡Estaban tratando de escapar! Dispárales ahora. Súbanos al tren, morirán ahí Y ahorramos dos balas Como quiera Quédense ahí ¡Cérense las puertas! ¡Júntales! ¡No quede nadie afuera! ¡No quede nadie afuera! ¡Nina! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! Gracias a Dios Tranquilízate, Nina Tranquila Miren Aquí está el agua Y nuestro baño Para cien personas ¡Erika! ¡Necesitamos un doctor! Déjeme pasarla ¿Se desmayó? ¿Hay alguien que pueda ayudarla? ¡Despierta! ¡Un doctor! ¡Necesitamos un doctor! ¡Abran! ¡Un doctor! ¿Aaron? ¿Dónde está Aaron? No se preocupe Todo estará bien Papá Debe haber algo de agua Dijeron que habría agua Así es Eso es lo que dijeron Y va Hay un cubo de agua Para todos Henry Si no se organizan Se van a matar unos a otros ¡Abran! ¿Por qué no dejamos ir algunos? A mí me da lástima esta gente. Lo he intentado. Pero los jefes dicen que debe limpiarse Berlín de ellos. Tres hijos muertos y no puedo conseguir un maldito día libre. Tres hijos muertos y no puedo conseguir un maldito día libre. Mami, soñé que voy a ser la mejor bailarina del mundo. Lo serás, lo prometo. ¿Lo juras? Lo juro. Hagan espacio. Tenemos que ver la forma de bajarnos del tren. Hay que organizarnos. Tenemos que planear una estrategia. Albert y yo coordinaremos todo. Esperamos contar con la ayuda de todos. Sí, así. Henry. Ven, colócate en este lado, por favor. Necesito beber agua. Necesito agua. ¡Y yo! Un momento. Por favor. Tenemos que realizar un seguimiento de quién ha tomado agua y quién no. Solo porque usted está cerca de la cubeta. Creen que puede hacer lo que quiera con ella. Está lactando. Y yo tengo más de 60. Mi esposo tiene más de 70. Y muy enfermo. Cada uno de aquí necesitamos agua. Encontraremos un sistema. Claro. Pero primero quiere cuidar de su esposa. Por favor. Escuchen. Quiero decir algo. Sé que algunos de ustedes han traído alimentos y bebidas. Creo que el que trajo algo no debería tomar de esta agua hasta que se haya terminado la suya. ¿De qué se trata? El agua no durará un día de todos modos. Un balde para todos. Entonces esperaremos hasta mediodía. ¿Y qué pasará con su esposa? Está lactando. Si su leche se acaba, el bebé morirá. ¿Le importa a alguien que las madres lactantes beban agua? ¿Alguien más es enfermera además de Erika y mi esposa? Pero hay que tomar en cuenta a las mujeres y a los niños. Están derivados de Erika y mi esposa. No, 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 no. No, 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 no. A mí. Gracias. La madera es dura como el acero Nunca podremos cortarla ¿Qué hacemos? Hay que cortar los barrotes ¿Y luego qué? Detenga al niño para subirlo a la ventana Con sus dedos puede sujetarse mejor Abre la puerta y saltamos Buscaré a un niño El tren tiene que avanzar lentamente O es peligroso saltar Bien Ven aquí Gracias Tranquila, pequeña ¿Qué pasa, querida? ¿Tienes hambre? Tenemos algo, pequeña, pero tenemos que esperar No tengo hambre ¿Entonces? ¿Qué tienes? La pipí Ve por ropa seca Sí Está bien, cariño No te preocupes, hija Seguro está caliente aquí dentro Caliente como el infierno Siempre es normal a mi edad Primero estoy demasiado caliente Después Demasiado frío Gracias a Dios perdí mi sentido del olfato Sin agua todos moriremos Y usted se burla, idiota Lo puedo hacer Nadie me preguntó, muchacho tonto La respuesta es no Tengo algunas monedas de oro Cuando salgamos de aquí serán útiles No pueden detenerme Manténgase alejado Acérquese a mi familia otra vez Y lo mataré ¿Entendió? Soy bar mitzvah Soy un hombre Oigan Estamos llegando a una estación ¡No despeje el área! ¡No despeje el área! ¡No despeje el área! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Oigan! ¡Estamos en el andén tres! ¡Por favor, aquí! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Agua, por favor! ¡Estamos muriendo de sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Queremos agua, por favor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Necesitamos agua! ¡Queremos agua! ¡Agua! ¡Agua! Justo a tiempo para un cambio. Bien hecho. Sí. Él acaba de perder a su hijo. Lo siento. Igual yo. Perdí un hijo la primera semana de la guerra. ¡Agua! ¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Agua! 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 ¡Cierren las puertas! ¡En marcha! Entre más pronto nos vayamos, más pronto estaremos en casa. ¿Cuál es la prisa? Seguro te casarás con ella, de todos modos. ¡Agua! ¡Agua! Vamos, primero tomaremos una copa. ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Agua! 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 Ella es la única. Para ti. Logrará que te establezcas. ¿Qué pasa? No te veo de muy buen humor hoy ¡Agua! ¡Alguien no! ¡Agua! ¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Agua! ¡Nosotros necesitamos agua! ¡Ahora! ¿Alguien más quiere agua? Esto debe calmarlos por un poco de tiempo ¡Agua! ¡Almar! ¡No podemos dejarla! Sí Oigan, ayúdenme con ella ¡Atrás! Mira En mi último viaje Un judío comerció por algo de pan No se ve mal, ¿eh? La familia judía ¡En marcha! ¡Hay que conseguir un pase! ¡Aga! 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 Tú vas a ir a América, escuchas. Tú tienes que ir a América. Tienen demasiados pianistas. No me necesitan. Tú vas a ir a América, ¿entiendes? ¿Y qué vas a hacer sin una pianista, eh? Morir de hambre. ¿Qué más? Con tu apetito. Nuestra relación ha terminado. Nunca más quiero verte de nuevo. Quiero el divorcio. Me divorciaré. Es la única solución. Es suficiente, Jacob. Sabes perfectamente que nunca te dejaré. Eres pianista. Basta con mirar esas manos. Sabes tocar. Solo un poco. ¿Qué está pasando? Dios, tengo miedo. ¿Por qué nos hemos detenido? ¿Qué hacemos cuando realmente tenemos miedo? ¿Cantamos el inicio de la Shema Yisrael? Eso ayuda. Vamos. El amor de Dios. Ayuda desde su reino. Ayuda desde el cielo. Dios. Me protegerá por todo, sobre todo lo malo. Aunque sienta miedo, no dejará que pase algo. Porque Él va a proteger a los buenos. El amor de Dios ayuda desde su reino. Dios. 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 Lo sentimos, el transporte de tropas tiene prioridad ¿Cuánto tiempo tardará? Horas, días, no lo sabemos El ejército tiene prioridad ante cualquier civil Yo no puedo esperar El señor y la señora Pirlishave pensaron su oferta Hemos estado hablando y decidimos que no es una buena idea que trate de escapar Parece que no lo entienden Nos están llevando a Auschwitz No lo sabemos La única cosa segura es que si toses, ellos dispararán Es la única oportunidad Deberíamos votar Sí, yo también Sí, hay que votar No hay votos No discutan Escaparemos tan pronto como podamos Henry, muchacho, quizá nuestros amigos tienen razón ¿Por qué lanzar a sus hijos de un tren en movimiento? Tal vez la única comida caliente y un techo están al final de la línea Tan pronto como el tren se mueva, nos pondremos a trabajar Se trata de mi hijo A ellos no les interesa nada de lo que nos pase Nos van a ir matando uno por uno ¿Qué tan difícil es para un soldado alemán matar a un judío? ¡Ni una palabra! ¡Ni una palabra! ¿Comprendes? Si algo le ocurre a mi hijo Que Dios tenga misericordia de ti ¿Quieren agua? ¡Pobrecitos tienen calor! ¡Ya quieres agua, eh! ¡Ya quieres agua, eh! ¡Ya quieres agua, eh! ¡Ay, sí! ¡Al rato! ¡Tienes calor! Estamos muriendo de calor Está deshidratándose Tenemos que salir de aquí No les importa si morimos No van a sacarnos de aquí Nos necesitan, eso dijeron, para trabajar No son tan estúpidos como para dejarnos morir aquí Que Dios te oiga Si todavía existe ¿Qué pasará con los que no pueden trabajar? ¿Qué pasará con los que no pueden trabajar 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 con No te angusties. ¿Dónde? 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 Tiene que detenerse. Tiene que detenerse por él. Quizá tengamos suerte. Piensa en su hijo. Cálmate, hija. Tenga esperanza. Tenga fe. Así podremos llegar a tener suerte. Hazlo por tu bebé. Míralo. Ella es una princesa. Está esperando a su príncipe. Está dormida en un castillo. Él le dará un beso y ella despertará. ¿Quiénes son? La SS de Ucrania. ¿Quiénes son ellos? Unos demonios. Rézale a Dios para que no vengan por nosotros. Ustedes vayan a vigilar por allá. Sigan adelante. Rézale a Dios para que no vengan por nosotros. ¡No! Ya falta poco Llegando quiero ver a mi esposa Sí, y yo a mis hijos Hace mucho que no la veo Sí, me imagino que cara pondrán Caino lagva keles bagoim Calzón la trebach yuval Larrug u la bedo Makao el chepa Obechorzot shimkhalu shakhkhu Naltish kacheinu Zarim homrimen Tuchhelet veytikva Chonhom la shimkhana Kame taor Hishu ataino kervam Yagano volo nachlano Rosel e Hijo Entra Está lleno de polvo Señor Silver Es una catástrofe Entra Tenemos una joyería como ninguna otra Gracias Doctor Silverman, ¿a qué debemos este honor? Estoy buscando una joya para mi hija que cumple 18 años Enhorabuena No sabía que tuviera una hermosa hija Te lo dije con frecuencia, pero nunca escuchas Ni modo ¿Qué le gustaría comprar a la señorita? Un diamante Un rubí Una pulsera ¿Qué piensa usted? Tal vez un collar para la buena suerte ¿Qué le gustaría comprar a la buena suerte? ¿Qué le gustaría comprar a la buena suerte? Estaremos parados aquí un tiempo. Órdenes del jefe para darle agua a los judíos. Que los ucranianos lo hagan. Les dará esperanzas. Ve. Agua. Agua. Traen agua. 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 Cuidado. Maldición. Tenemos que racionarla. Tenga cuidado, maldito. Por favor, necesitamos más agua. ¡Escuche! Necesitamos más agua. Por favor. ¡Gendry! 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 ¡Dente, no lo hagas! ¡Gendry! ¡Basta! ¡Gendry! ¡No, necesitamos agua, por favor! ¡No nos dejen así! ¡Esto no debe ocurrir de nuevo! Tranquilos. Mira esto. Un patíbulo. ¿Patíbulo? Patíbulos. Son varios. ¿A qué huele? Huele. Huele a esto. ¿Vainilla? Sí. ¿De limón y vainilla? Sí. Sí. ¿Les gusta este olor? Patíbulos. Es cierto. No saquemos conclusiones. Tienen varias personas para colgar, además de nosotros. Soy optimista. ¿Qué hacen, mami? ¿Qué les preocupa? Nada. Nada, cariño. Nada. Nada. En absoluto. Maravilloso. ¿Un nuevo perfume? Sí. De un admirador secreto. No me digas quién es. Porque si no, tengo que matarlo. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo llegaremos, papá? Pronto, preciosa. Usted puede tener todo lo que quiere. Acaba de recoger mi bola del pozo, dijo la niña bonita. Quiero comer con ustedes, dijo la rana. Quiero beber de su copa. Déjenme dormir en su cama. Muévanse. Muévanse rápido, dijeronis. Recuerden que todos son mis súbditos. Muévanse. ¡Que caminen! ¡Sigue adelante! ¡Maldito, caminan! ¡Vamos, que caminen! ¡Rápido, rápido! ¡Todos si no vienen del paseo, caminen! La horca no es para nosotros. No pueden colgarnos. ¡Nos quieren vivos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Nosotros no! ¡Gracias, gracias, papá! ¡Gracias a Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Todo va bien, linda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! 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 La Iglesia de Jesucristo El Espíritu ¿Qué es lo que van a hacer con los niños? Buena pregunta ¡Muévanse! ¿Qué es lo que van a hacer con los niños? Nos movemos Déjame ver ¿Qué es lo que van a hacer con los niños? ¿Qué es lo que van a hacer con los niños? ¿Qué es lo que van a hacer con los niños? ¡Ah! 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 Quiero intentarlo ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¡Ese! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¡Están tontos! ¡Están tontos! ¡Me han hecho ser a mi hijo! ¡Usted mató a mi hijo! ¿Qué le pasa? ¡Mami! 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 Tenemos que intentarlo de nuevo Es una muerte segura Yo lo haré No puedo permitirlo Sabes que puedo hacerlo Amor, tú eres todo lo que tengo Lo haré No, no, no Por favor, Dios Tenemos que esperar a que vaya más bien El tren es muy rápido para todos nosotros Voy a saltar Déjalo salir Ayúdame a evitar que saltes Déjame salir No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Cuídense No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Hay que tener cuidado Cuidado y precaución Alberto Felicitaciones Tenemos que poner las barras en su lugar Nada pasadores, madera Sí, algo filoso Tengo un estuche con navaja en el equipaje Tengo miedo Trata de descansar un poco, ¿sí? Trata de pensar en algo lindo Un cuento bonito Cuando David se encontraba en tu vientre Sí Estábamos acostados en la cama Con todas las almohadas y las mantas blancas Cálmate, amor Él canta una canción Un pajarito llegó volando Y está sentado en mi pie Trae una nota en su piquito Con saludos para el bebé Un pajarito llegó volando Y está sentado en mi pie Trae una nota en su piquito Con saludos para el bebé Salgan todos Salgan ahora Salgan Vamos a bajar Depresa Salgan Tienen cinco minutos para desalojar ese vagón Salgan rápido Salgan ahora Ahora voy a decirles algo muy importante Cualquier persona que tenga herramientas Se le disparará en el acto ¿Entendido? ¿Qué es esto? Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy bien! Sal, judío Todos formense Hagan una línea Mira quién está aquí Ya intentó escapar una vez antes Tratas de acortar el viaje, ¿no? No encontramos nada de herramientas, señor Muy interesante ¿Puede alguien explicarme cómo se abrió la puerta? Tal vez no fue cerrada correcta Nos dormimos Nosotros estuvimos... No sabemos, señor Dulce niña ¿Cuál es tu nombre? Nina Newman ¿Estabas dormida también? Sí, señor Yo no lo creo ¿No te enseñaron tus padres a no mentir? Cosas muy malas pueden pasarle a las niñas que mienten Incluso las niñas bonitas Terribles cosas pueden pasarles a sus familias Así que... Sí, señor Estoy seguro que quieres mucho a tu madre Te preguntaré una vez más, niña Newman ¿Viste las herramientas? ¿Sabes a quién pertenecen? Dime la verdad Y toda tu familia tendrá un desayuno caliente Yo estaba durmiendo Estaba dormida Muchas gracias, señor Eres una niña linda Tienes razón, tal vez Fue culpa nuestra Un... Estúpido error Pero créeme No volverá a ocurrir una segunda vez ¡Smitch! Coloque los cables dobles en todas las puertas Pedazo de idiota Si ella no hubiera dicho gracias Le hubiera disparado a los dos ¡Sigan formados! Por favor ¿Cuándo va a darnos algo de comer? No pueden dejarnos morir así, señor ¿Alguien más tiene hambre? No te vayas ¡No! ¡Regresan al tren! ¡Suban otra vez! ¡Rápido! ¡Suban! ¡Muévanse rápido! ¡Rápido! ¡Regresan al tren! ¡Despresa! Quiero que los ayudemos ¡Dense prisa! ¡Caminen más rápido! ¡No! ¡Caminen! 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 ¡Vamos! 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 ¡En marcha! ¡Vamos! 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 Ya he encontrado una persona tan valiente como tú. Henry, ¿qué hacemos ahora? Hacer un agujero en el piso. Eso sería imposible. Nos llevará como un día. Y cada hora cuenta. Sí. Tengo hambre. ¿Hay cosas escritas aquí? ¡Papá! Tu papá está ocupado ahora. Tuve un terrible sueño ayer. Toda mi gente había desaparecido. Hoy lo que he soñado es realidad. ¿A qué juegas? Estoy tocando el piano. Toca conmigo. ¡ yeta! ¡Muy! 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 Está loco. ¡Ah! Está sucediendo ¿Dónde estamos? ¿Qué nos van a hacer? ¿Ves? Estamos partiendo de nuevo a Berlín ¡Albert! ¿Ves algo? ¡Sí! ¡Ven a ver por esta ventana! ¡Atención! Por favor, soldados, ¿tienen un poco de agua o pan? ¡Agua! Por favor, queremos agua. ¿Qué sucede? Vengan conmigo, vengan conmigo Nadie se acerca al tren Tienen lo que necesitan Este es mi tren, repito, este es mi tren Suyo Por el amor de Dios, ellos están atentos No es verdad, sin alimentos Continúen Está loco, deténgase ¿Acaso no puede ver que esta gente está sufriendo? Lo único que quieren es un poco de pan y agua No es gente El Führer nos libera de esta plaga Continúen ¡Dije, alto! ¿Estás loco? ¿Le dispararás a un superior tuyo? Tú estuviste a punto de hacer lo mismo Oye, reportarte Hazlo antes de que la guerra termine O podrías terminar en la horca Se dicen soldados alemanes Traidores, cobardes, desertores Por lo menos no imbéciles como tú ¡Muévanse rápido! ¡Hagan lo que dicen! Tenles de comer Pan, agua, lo que sea ¡Vámonos! ¡Síganme! ¡Esucio sus pantalones! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Prepenten que empiezan de nuevo! Así estos judíos van a poder tener su última vida ¡Vamos a la obra! ¡No podemos! ¡Transporte de tropas! ¡Lo habitual! ¡No digas estúpidas! ¡Nos vamos incluso si se trata de solo 400 metros! ¡Por favor! ¡Papote de agua! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pap ski! ¡Por favor! ¡Pu Chicken! ¡Pap os! ¡Pap os! Gracias. Gracias. Bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? Tranquilo. Nele, ¿qué quiere, bebé? ¿Quiere esto, eh? Tranquila. Tranquila, que es muy poco. Está caminando. Ve con mami. Ten. No. 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 ¡Vamos! Muchacho, ¿dónde estabas? ¿Fuiste a pasear? Hitler está preocupado porque tuvo terribles pesadillas, así que visita a una gitana divina que busca en su esfera de cristal y le dice, mi Führer, veo que usted morirá en una importante fiesta judía. ¿Cuál fiesta? Preguntó él. No importa, mi Führer, porque el día que usted muera será una importante fiesta judía. Estos pobres bastardos no sobrevivirán ninguno. Van a morir de todas formas. Desde cuando hay amor por judíos. No necesitas amarlos para sentir lástima por ellos. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Volver al trabajo. Esta gente es insensible. Las guardé porque pensé que querías mostrárselas a David cuando llegara a Viejo. ¿Nos vamos a ir a un lugar nuevo para vivir? ¿Y si no hay ninguna escuela allá? Porque yo quiero ir a la escuela y bailar. Yo quiero ser bailarina. Te preocupas demasiado, Nina. Tú serás una bailarina. Absolutamente, te lo juro. ¿Lo juras por Dios? Te juro por Dios. Cuéntame la historia de la primera vez que papá y tú se vieron. Pregúntale a tu padre. Él la cuenta mucho mejor. Ven aquí. Nina. Escucha. Fue la boda de mi prima Gershel. ¿Desde cuándo eres tan tímido, Henry? ¿Ves esa chica? Su padre trabaja en la importación y la exploración, papá. Dicen que ella tendrá una enorme dote. Además, realmente ella es una muchacha muy linda. Papá, estás borracho. Ella ha estado preguntando por ti. La tía Rosalie me dijo eso. Eres peor que una Celestina. No, Barbie. ¡No, tú! ¡No, tú! Mi nombre es Henry. Ya lo sé. No, no, no. Si yo no bebo, el bebé puede morir. ¿Cuánto tardaremos en llegar? ¡Doctor Fridley! ¡Doctor Fridley, salúdelo! ¡Abram, que temprano! ¡Abram! ¡Abram! Debes cuidar bien de ellos. ¡Abram! 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 ¡Abram, que temprano! ¡Abram, despierta! ¡Abram, despierta! ¡Abram, despierta! Abra, amor, ahí sí. No es tu culpa. No podía saber que esto pasaría. Me gustaría volver a trabajar. Henry, ¿puedes darme un pañal? No encuentro ninguno. Debe haber alguno. Ya no queda ninguno. Entonces te vestiremos de nuevo. ¿David? ¿David? ¿Qué tiene? Los niños a veces detienen la respiración y luego comienzan de nuevo, es normal. ¡Vamos! 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 No vamos a terminar esta noche Reza para que tengamos tiempo suficiente Reza para que tengamos tiempo Oiga, despierte, despierta, despierta, por favor Erika lo intentó ayer y parece que le ayudó Lo hizo para que lo mejore ¿En serio lo va a hacer? Podría salvar la vida de David ¿No está enfermo? No lo creo, Miguel No lo creo ¿Qué pasó? No tiene hambre Ya no respira Lo siento Lo siento Debimos haber ido al parque como tú querías Lo sé, Henry Lo sé, Henry, lo sé Henry ¿Puedes continuar? Tengo que descansar No, 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 no ¿Cómo está ella? Está mejor Creo que ya está mejor Como las manos de mi abuela No, 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 no No puedo ayudarte. Lamento tanto esto. Ve conmame. ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Eres débil! Por favor, necesitamos agua. Mi hijo se está muriendo. ¡Maldición! ¡Necesitamos agua aquí! ¡Una palabra más y te mueres, judío! Por favor, ¡sólo un poco! ¡Tienes sólo doce meses de edad! Obtendrás tu ración en la próxima estación. ¡Podemos estar todos muertos! ¡El vagón está lleno de órganos! ¡Hay cadáveres aquí! ¡Mucho mejor! ¡Habrá suficiente agua para los demás! ¿Debo cantar la canción? Jacob, estás completamente loco. ¡He tenido peores audiencias! ¡Y los niños tienen hambre! ¡Igual que tú! ¡Todos tenemos hambre! ¡Hay niños aquí! ¡Y mujeres! ¡¿Qué tal un poco de comida?! ¡Yo sé cantar! ¡Soy un artista maravilloso! ¡Voy a cantar una bonita canción! ¡O recitaré algunos versos de Geth! ¡¿Qué opinan?! En el lindo campo, sobre mis rodillas, me amas, dije a Luis, ¡sí! ¡Es lo que ha dicho! ¡Sí! ¡Es lo que ha dicho! ¡Tengo mucha hambre! ¡Nos darán de comer! ¡Sí! ¡Es lo que ha dicho! ¡Es lo que ha dicho! ¡Por favor! No me convenció. No hay suficiente como para compartir comida con un judío. ¡No hay 위에ía Premier con unrit!!! ¡Señera! ¡Ne' a tus mama! ¡Ay, voy a pensar! ¡No hay y das! ¡No hay ! fürs ¡No hay! ¡No llaman aiscilla! ¡No liendo! Creo que tu e' dejo ¡ achtergrá! ¡No luego! ¡Nolo aquí en quien déch sowas! ¡ 써 Choi yo! ¡ می, máy! ¡INA! ¡Volver — acá en vos ne? ¡nos! ¡Volver! ¡Volver'dá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba rígido, al igual que los animales. Bueno, ya perdimos demasiado tiempo. Acabo de recibir la orden de que podemos continuar a la próxima estación. ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Marek! ¡Aquí vienen algunos más! ¡Vamos a ver qué es lo que hacen! ¡Más a la izquierda! Se los ruego. Por favor, tenlos un poco de agua. Tenemos sed. Por favor. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ahí? Quedan por agua. No tengo ningún sloti. Pero tengo un reloj. ¿Qué ofrecen? Tengo un reloj de oro. Siga trabajando. ¡Venga! ¡Mi reloj! 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 Frau Strouza ¡No se vaya! ¡Regrese! ¡Vamos, amor! Gabriela, ¿qué te sucedió? Gabriela, ¿qué te 거죠? .. abstracto déjelo los cambiaré por agua Más agua, más agua, por favor, por aquí, más más agua. Más agua. Venga, el collar. Más agua, por aquí, por aquí. Más agua. Más agua. Somos demasiados, por favor, más agua. Por favor. Vengan conmigo. ¿Qué diablos pasa? Les están dando agua allá. Rayos. Jacob, ¿por qué escucho la oda a la alegría? Jacob, ¿por qué? ¿Por qué el sabor de sangre en mi boca? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? No. 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 ¡Ah! Tengo miedo Olvídalo, no soltaremos cuando se está moviendo Eso sería una locura, esperaremos a que pare de nuevo Necesitas afeitarte, papá Pero aún así te quiero mucho A veces te molesto un poco porque me porto mal Oh, Nina, no me importa si me molestas un poco Pero solo un poco Solo un poco David 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 Henry 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 Dr. Friedlich ¡Está muerto! ¡Déjalo en paz! ¡Quítale! ¡Déjalo en paz! ¡Quítase! ¡Lárgate! ¡Lárgate! No, no, no. ¿Qué sucede? ¿Por qué está tan triste? No es nada. Tenía un mal sueño. Cierra los ojos. Vuelve a dormir. ¿Recuerdas el jubileo? ¿Cantaste la rapsodia húngara número dos? ¡No! 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 Tranquilízate, nena. Algo está mal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Es tu hijo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Erika! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Dónde está el hacha? ¡Ahhh! 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 Te quedo. ¡Oye! ¡Puente a falta! ¡Mucho hasta el amanecer! ¿Puedes intentarlo? Tan pronto como frene, tienes que intentarlo. Linda, por favor. Tenemos que estar listas, Nina. ¡No! ¡No voy sin ti! ¡Shh! Tienen que vestir de negro, así no podrán verlas. ¡Tienes que venir! ¡Tienes que venir! ¡Tienes que venir! Vas a necesitarlas. No te preocupes por mí. ¡Nina, querida! Tienes que cuidar de mamá, ¿no prometes? ¿Sí? Y cuando tengas miedo, ya sabes qué hacer, ¿verdad? ¿Rezo al creado israelí? Sí. ¿Y cuando nos extrañes? ¡No puedes abandonarnos! Nina, me vas a ver muy pronto, te lo aseguro. La guerra casi acaba. ¿Qué vas a hacer cuando me extrañes? Rezar el creado israelí. Basta con que grites hacia el cielo. Te escucharé. Te voy a escuchar. Pero tú no eres Dios. Te voy a escuchar de todos modos. Te escucharé. Linda, ve en primer lugar y luego tomas a Nina. ¿Estás de acuerdo? Y luego ella. Puedes hacerlo. Linda, puedes hacerlo. Ven con nosotros, Erika. Vamos. Ponte esto. Tienes que venir conmigo, Erika. Los niños se alimentarán en el camino. Tienen que tratar tan pronto como el tren se detenga. ¿Quién quiere intentar pasar a través del hoyo? Los niños y las mujeres delgadas entran por ahí. Los niños y las mujeres delgadas sí entran por ahí. Nos estamos retrasando. Es ahora. Debes hacerlo. Henry. Debes hacerlo. No entro. No puedo. No entro. ¡Vamos! ¡Nina! ¡Nina! ¡Te quiero mucho! ¡No me olvides! ¡Nina! ¡Nos veremos pronto! ¡No! También te amo. ¡Suéltame! ¡Te amo! ¡Ven conmigo, Nina! ¡Nina! ¡Ayúlpame! ¡Ven! ¡Suéltalo, Nina! ¡No quiero irse aquí! ¡No quiero irse aquí! ¡Cuídate mucho, mi amor! ¡Te amo! ¡Denme a Nina! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Nina, tranquila Tienes que saltar Cuando el tren se detenga, salta de inmediato ¿Me escuchaste? Tienes que saltar Que vaya, Nina Los capitanes son unos idiotas Los jóvenes son los peores Todos ellos son de la misma maldita raza aria Como si la Santísima Virgen personalmente les hubiera hablado al ruido Me durará mucho Revisa las puertas y los barrotes No quiero que ningún cerdo judío pueda salir Todavía falta un par de horas Cuida tu lengua, amigo Cuidar mi lengua, cuidar mi lengua Lo he cuidado durante cuatro malditos años Ya basta, es suficiente La guerra no durará mucho Los rusos están combatiendo Vas a volver a casa Más pronto de lo que puedas estar con una chica en la cama Y entonces te olvidarás de todo ¿Por qué no te casaste con ella? Porque ella ya se fue ¿Se fue? ¿Trabajaste tanto para que no valiera la pena? ¿Qué diablos fue lo que le hiciste? Nada ¿Nada? No creo que se alejara de ti por nada Se la llevaron ¿Se la llevaron? ¿Pero quiénes se la llevaron? Ella es judía ¿Judía? ¿Tu María es judía? Miriam Su nombre es Miriam Una larga noche Vigilar bien Te amo Miriam 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 ¡Agua! 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 ¡Basta! ¡Acá ya lo vamos a disparar! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tenemos sed! ¿Estás sordo? ¡Agua! ¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Quieta! ¡Está quieto! ¡Agua! 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 ¡No pueden callarse de una vez! ¡Puítate el zapato! ¡Agua! 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 ¡Por favor! ¡Agua! ¡Dije que se callen! ¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Puítate! ¡Algo se está moviendo por allá! ¡Agua! ¡Agua! ¡Puítate el zapato! ¡Puítate el zapato! ¡Puítate el zapato! ¡Están escapando! ¡Puítate el zapato! ¡Hay que buscarlos! ¿Quiénes son ustedes? Guarda silencio. Corrieron y a Lina se le atoró un zapato en la vía. Yo creí que no lo iban a lograr porque venía otro tren. Pero alguien las ayudó y huyeron. Lo lograron. Ellas lo han logrado. Solo ellas. Se trata de un milagro. Ya deja de decir tonterías. Yo escuché todo lo que ellas hicieron. Y se trata de un verdadero milagro porque sobrevivirán. Desgraciadamente para nosotros ya es muy lejano un milagro. Solo nos queda rezar. Señor, protégenos de todo mal y ayúdanos a salir de todo esto. Debes darles tu bendición, Señor. Adonai. Debo ir a mí. Ay. Vengan. Vengan aquí y acompañenme. Ayúdan me. 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 ¡A un lado, quítense! ¡Muávanse! ¡Levántate y sal! ¡Bajen todos! ¡Bájense! ¡Bajen! ¡Muévanse! ¡Yo no actuaré! ¡Camina! ¡Sin Miss Mokin! ¿Qué llevas ahí? ¡Yo no actuaré! ¡Sin Miss Mokin! ¡No puedo actuar sin él! ¡No puedo! ¡Repárense! ¡Va a empezar el espectáculo! ¡Están muertos! ¡Ellos nos están llamando! ¡A escena! ¿Qué es esto? ¡Pueden cuidarse de él! ¡Escucha, hermano, la canción del nuevo día! ¡El canto alegre de la libertad completa! ¡Baje! ¡Ven, canta, sueña cantando! ¡Vive soñando el nuevo sol! ¡En que los hombres volverán a ser el mar! ¡Escuchen esto! ¡Es Herr Schiller! ¡Eso es Beethoven! ¡Bravo! ¡Sigue así! ¡Elisium! ¡El paraíso! ¡Debe ser Elisium! ¡Pero por supuesto, Herr Schiller! ¡Así es, en efecto! ¡Escuchen todos! ¡Abrácense! ¡Hay millones aquí! ¡Este beso es para todo el mundo, hermanos! ¡Por encima del firmamento estrellado, un padre debe ampararnos a todos! ¡Se边! ¡Abrácense! ¡Escuchando! ¡Qué hieros! ¡ MODERNIA! ¡Abrácense! ¡Cállera! ¡Abrácense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abráense! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Bajosa! ¡Asun! ¡Hasüey! ¡Abráense! ¿Cómo sabían que estábamos intentando escapar? Estamos ahí, todas las noches. La última estación antes de Auschwitz. Los trenes de la muerte. Vienen de todas partes. ¿Estás ahí todas las noches? Sí. Vamos cada noche. Esperamos el tren. Si alguien huye... Lo ayudamos. Lo ayudamos a salvar su vida. Siempre voy a estar junto a ti. Te lo prometo. Nina, no te vayas lejos. No lo haré. No. ¿No te vayas? Sí. El amor de Dios ayuda desde su reino. El amor de Dios ayuda desde el cielo. Dios me protegerá por todo, sobre todo lo malo. Aunque sienta miedo, no dejará que pase algo porque Él va a proteger a los que somos buenos. Amén. 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 Amén.